La plata que está allá para poderle cancelar Papi, acá me cancela con la señorita que he acordado Obvio, pero la plata está allá, la tengo que buscar Papi, me pagas acá Pero como no tengo No, papi, me tienes que pagar acá, ahorita Instalando la cámara Ya este Le puse silicona A los puntos de la cámara Entonces Vamos a pegar Vamos a pegarlo acá Para poder este Poder este instalarlo Ya está pegado Ahora sí, vamos a ver Que esperemos que segue para instalar la cámara Doctores Malas noticias Este es un Un computador O Power Magi Pro Que Da energía a la cámara ¿Qué pasó ahí? Si observan, está quemado Ayer por una mala O por una mala conexión Que hice, lo quemé Entonces Este Lo que estoy haciendo es Conectar Voy a hacer por mientras Voy a conectar de la cámara Como viene así la cámara También es opción para poner al encendedor Voy a Este es el encendedor de la cámara El enchufe Por mientras voy a conectar al encendedor Para grabar los servicios Hasta arreglar Lo voy a Voy a arreglar Este Conmutador ¿No? Si es que Tiene arreglo Si no voy a tener que pedir uno Por la página ¿No? De 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 la cámara ¿No? Entonces Este Pucha que piña Oye Lo que pasa es que Este me controla El Bueno Cuando estoy El carro está apagado Lo puedo prender Y cuando No deseo que la cámara Grabe Cuando por ejemplo Cuando lo guardo en la cochera Para que no haya gasto de batería Lo Lo apago ¿No? Pero Pucha Eh Porque ahora Esto de acá Lo puedo tener todo el tiempo acá también Pero a la vez también cargo mi celular Entonces no va a haber manera de poder Este De poder Grabar todo el tiempo ¿No? Porque a la vez también voy a tener que cargar mi celular Pero bueno Vamos a darle solución hoy día asado Porque ya no falta nada para el lunes Y ver Que solución me da Si no Caballero no me voy a tener que hacerlo por el encendedor Bueno Son accidentes que ocurren por mi mala Por Por una Por una flojera que tuve De ponerlo como sea Y Pac Dio a un diente que no era Y Y se derritió ese lado Lo voy a mandar al técnico A ver si Si hay Si se puede reparar Esto es también la parte de acá Se ha derretido El conector Entonces voy a tener que Ver que solución le doy Si puedo conseguir así un igualito O En todo caso Pedirme uno ¿No? Y este Y este Conmutador Está como 33 35 dólares 33 Por la página Bueno De paso Si es que no Se puede arreglar Ya tendré que pedir Otros accesorios Más que necesito ¿No? Y así 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 Este La cámara Pueda funcionar bien ¿No? Este es el Los que me dicen Bro O doctor ¿Qué cámara es? ¿Cómo se llama? Ahí está Blackview ¿No? O como Como quieran leerlo Ustedes ¿No? Eh Graben 4K Ok Doctores Nos vemos Bye Un amperio más Y un amperio más A ver doctores Eh Bueno El computador Lo desarmó El técnico Me mandó A comprar Algunas piezas De fusible Este amarillo Con el Condensador No sé La verdad No sé Fecha técnica Solamente me ha mandado A comprar Estas piecitas Y ya las Ya los traje Ya El conector También ¿No? Porque se había quemado Así que No está Está acá Entonces Vamos a ver Si nos Espero que todo salga bien Estoy acá Por mi zona En Surco En San Roque Así que Vamos a ver Que todo funciona De marcha Para el lunes Empezar con todo Ya está Hola doctores Ya está conectado La cámara Se arregló El conmutador Que está acá Alumbrando Ya la cámara Está funcionando Así el carro Está apagado ¿No? Eh Ahí está con el inflarrojo Empezamos El día lunes Eh Empezamos A grabar Doctores Buenas noches Eh Mire Tuve un percance Hoy día En la mañana Plan de Antes del mediodía Eh Hice Una carrera A unas A unas Unas Adolescentes Dos mujeres Y que lo lleve Me tomaron Acá A la altura De Totos De Proceres De Surco Cerca a mi casa A malecón De Chorríos Chorríos A malecón De Chorríos Cerca a los bomberos De Guaylas Lo cual le cobré Veinte soles Y Este Prendí la cámara En ese momento Que subieron Porque como El conmutador Se había malogrado No estaba todavía Instalado Recién lo instalé En la noche Y Lo conecté Por a través Del encendedor Y Y Porque me Porque conecté La cámara Porque lo noté Sospechoso Desde un inicio De inicio De la carrera De las dos chicas Adolescentes Tendrán Máximo Quince Diecisiete años Exagerando Lo cual Que Llegando al punto Ustedes van a ver En el video Que un Chamu Un chamu Amigo Será de él Que me dice De ahí Las dejo A las chicas En un malecón Y de ahí El chamu Me estaba diciendo Que lo lleve Por el morro solar O sea De los bomberos Hacia la espalda Cerca Cerca al morro Y yo le digo No Porque ya De ese principio Este Desde inicio Y yo le digo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tenían que instalar En el conmutador De la cámara ¿No? O sea El que controla La cámara Y es por eso Que Tuve que volver De nuevo a surco ¿No? Y ya ustedes Saquen sus conclusiones Ustedes que pensaban O que piensan ¿No? Siempre hay que estar alerta De repente No me hubiera robado Pero de repente Se iba a la fuga ¿No? Puede ser O como que me esperan Ahí Y me robaban Porque el chico De verdad No tenía una Su vestimenta No era El Indicado ¿No? Para el momento ¿No? Una Su ropa Se nota Cuando Una persona Está ordenada Y En su forma De vestir ¿No? Eso Este No discrimino Eso Si no es que Uno ya Como conductor Sabe Con un conductor Tenemos Hay que ser Un poco psicólogos ¿No? Para escoger A los clientes Y ver Ya ustedes Saquen sus conclusiones Y ya Este Hoy día Domingo Hice unas cuantas carreras Nada más Pero ya El lunes A primera hora Empezamos con los videos Para ver Este Como nos va Durante todo el día Y bueno Vamos a trabajar Un par de horas También Porque ya las había comentado Pero vamos a ver En esas horas Cómo nos va Y cuántos servicios Hacemos Y etc Si hacemos Con aplicativos O hacemos Con Con calle ¿No? Vamos a ver Ok doctores Cuídense mucho Y nos vemos La próxima semana Bye bye Chau 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 ¡Pum! 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 Ahora compa, vamos a hacer otra carrera que vamos a comprar unas cosas y ahí le pagamos. No papi, acá tengo que irme, tengo que regresar. ¿Ah? Tengo que regresarme. Es para buscar una plata que está allá para poderle cancelar. Papi, acá me cancela con la señorita que he acordado. Obvio, pero la plata está allá, la tengo que buscar. Papi, me pagas acá. Pero, ¿cómo no tengo? No papi, me tienes que pagar acá, ahorita. La plata está allá, se lo juro, la plata está allá. ¿Me pagaron? Bueno. No sé con qué intención me quería llevar a... hacia... por el morro. No papi, yo le dije al pata, me bajé porque como las señoritas habían tomado taxi, yo me voy contra ellas, no con al pata. Y la chica me pagó con 50 y le hice vuelto, ya está. Eso de que se quiere subir adelante todavía en transgordo, está loco. El pago es ahorita y al momento. Es una facha también, no distingue su forma de vestir, sino es que eso es fechazo, ¿eh? No. 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 No.